¡Buenas a todos! Aquí Flowinstein También he conocido como Flowin Le he tocado un poquito el color porque se me ha puesto la nariz roja Vamos a jugar hoy al Resident Evil Zero No he jugado esto en mi vida No sé cómo irá la remasterización O sea, diré, está bien Sí, pero es que no vi el original O sea, que me parecerá de puta madre Vamos a darle la nueva partida porque la de Que habéis con carga He visto un poco más o menos Como iba el juego y tal Pero a ver si me he grabado bien Y poco más Siempre vamos a convertir el miedo con sabiduría Sabiduría antigua Raccoon City Una isla solitaria, muy cerca del mar Roquefort Island Una isla que se convertiría la segunda Raccoon City China Island Hay todavía muchas preguntas No contestas A estos eventos que no se relacionan Pero intensamente traumáticos Aunque es creer Si, algo tiene que ver Si, algo tiene que ver No es conocido como la origen De esta corporación sin olor ¿Cuándo fue establecido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo fue el virus T-Virus creado? En un laboratorio Para descubrir la verdad Debemos acceder a los eventos Que transpirieron en el principio Antes del incidente de la mansión Ya te lo dicen abiertamente ¿Verdad? Para que sepamos de esto De que va Pues debemos pasarnos el cero Vamos a quitar el ratón Para darle ambientillo Van aquí en un tren 10-1 A un hombre con las texturas Regulares Ese ruido nunca es bueno Y... What the fuck Ya empezamos aquí A irse de la olla con los bichos Estos en plan... Hostia puta Mal rollaco Mal rollaco ¿Qué pasa? ¿Que llueven? ¿Cómo se agarran al tren? ¿Qué... qué... 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 ¿Cómo son los japones? ¿Cómo son los japones? Que... que ante todo hacen una opereta Madre que los parió Madre que los parió Es que yo no recordaba a los japoneses Que es este juego Una simple investigación De algunos malditos bizarros En los suburbios de Raccoon City Nada en nuestro entrenamiento Podría habernos preparado Para el marido de la escena Nunca hubiéramos una oportunidad ¿Qué pasa? Se vio en el uno que... Muy bien no le va Que nos caemos Nuestras texturas son una mierda Pero nos caemos Cuidado Ese árbol está muy duro Tiene pocas redondeces Está poco detallado Quédate ahí Que ya vendrá alguien a por ti ¿Si? ¡Si! ¡Si! Capitán... ¡Si! 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 Laana's cerrada! La F Es para hacer cosas Cómo interactuar la Efe que normalmente suele ser la E RIiza este restaurante esta es imposible entrar por lo menos se ve que corre en vez de andar y el espacio hace que bueno está chula que no sé lo original como era creo que era de gamecuse no lo sé mantienen el estirillo de las puertas este es officer chambers from stars bravo team please identify yourself is someone there identify yourself me de si hay alguien bien identifícate yo 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 he entrado del pecho hay algo que hace bomba bomba si se te para y marrón no puedo escapar de ninguna manera para poder que palito la puerta no está que los controles se invierten ya puta manejado tiritando manejado tiritón mira que bien eh o sea el tes ayuda está dejando pasar un chaparrón ay 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 me han dado me han dado se guste me han dado que el control es algo extra eh mira coger cinta de tinta claro que si en peligro esto ya mira una planta verde coger y ver verde claro a ver una noticia que hay por aquí orden de investigación manchas de sangre algunas partes son legis ah vale que la orden de investigación se llama mancha de sangre estúpido es un normal que tiene mancha de sangre 8 millas al norte de la ciudad de raconte y las montañas al cali al cali está en el centro de formación de nuestra empresa ha permanecido cerrada durante varios años es más llevando ¿eh? ¿qué? ¿qué? ¿esmos? ¿no? 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 ¿o vamos llevando a cabo un estudio preliminar para su reapertura? ¿apare que seamos a las manchas de sangre? no sé yo la primera unidad de investigación ya está desplazada ya ha empezado a recabar la información en esos momentos me hallo en camino de unirme a ellos las siguientes datos son extraños de las memorias de William Birkin y la prima de una td de investigación el reto del documento es elegible lo de antes se le viene es conseguido orden de investigación para ti solo para ti solo bueno ya está y al inventario como se accede al inventario como 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 vamos a guardar la partida aunque estemos toqueteados ahí rebeca 01 cabina pero el inventario sería sería un detallazo ¿sabes? la Q es el mapa bien joder tío esto está regular y el inventario ¿en serio? el inventario vale es la X o es la si la hierba me la voy a fumar directamente porque vamos me han dejado el culo finísimo esto es de la F para usar las cosas a mi no me acaba de convencer soy mucho de la E que es que no sé esta es la 201 es que estoy en peligro me han dado esta cerrada no se puede abrir la puerta pone oficina del revisor ahora el revisor puede ser cada vez que esté empleado el tren ha sido brutalmente despedazado tiene algo en la mano coger ya del tren hostia el marronero el marronero atractivo tío va con ahí con su tatu y eso quieta con la que caes fuera tú vas con la camisa de tirante ¿eh? ¿te has fantasizado sobre mí? ¿te has? eres el prisionero que estaba transportado para ejecución estés con esos soldados fuera me pido no se la ve por la labor no te preocupes edward ¿estás bien? ¿estás bien? edward te han pegado la de tu vida edward te han pegado la de tu vida anda premio premio venga mata a ese ¡ah! no ahí ahí al suelo venga ¡ah! bueno esa 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 ha estado considerablemente mejor que antes ahí considerablemente mejor que antes bueno y esta llave que si sigo sigo toqueteado ¿eh? a ver que espaya pone aquí llave del tren pone pone ahí dining car ¿no? o sea bueno el carro de la comida rotar confirmar eh por nada bueno ya es la médico tío y no tiene nada en lo alto para curarse esto edward ¿cómo lo llevas? está bastante tiene algo en la mano oh punición de pistola hombre por supuesto entonces si no puedo salir por aquí no puedo salir por allí tendré que volver por el punto de origen porque dirigo yo que por aquí no sé si puede salir está cerrada o sea que tengo que volver por donde los zombies ¿no? bien es nice con este control ampléjico tengo que volver por donde los zombies y reventármelos a todos básicamente lo llevamos cruda la llevamos cojonuda dale mata 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 ay ay no se va a ir ninguno nada no 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 nada no llega a ir ninguno de hierba verde ni nada de eso mira hay una escalera es que guapo hay aquí pantalla de descarga por lo pronto joder el macho no me congratula estar tan toqueteado eh es que tengo que usarla ya a ver si podemos aguantar el tirón me que huevos es parecen huevos entornillados a forma de la película viscosa coño huevo está un taco duro este huevo este huevo está todo power lo sabe usted la película viscosa que le pega un tiro y se queda ahí tan 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 pancha y tan ancha ¿sabes? a ver pa eh esto que mierda eh 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 no enrico ¡Hola! ¿Puedes leerme? Por favor responde. ¡Enrico! Es muy guapo. Y se preocupan por el... ...por el tío que está acapa. Un saludo lleno de zombi de huevo viscoso. Dicen aquí contra el fugitivo. ¡Que contra el fugitivo! Como sea, ha matado a militares, tío. Ese es chujo, no los zombis. ¡Zombis! Solo quieren comer cerebro y piel. No sé por qué juzgarle. Pero ese... 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 ese hijo de puta. Ese hijo de puta acabado con todo el mundo. Bien, parece ser que estoy encerrado en el tren, ¿no? Y no puedo... ¡Uuuh, uuh, uuh, uuh! ¡Uuh, uuh, uuh! ¡Ueh! ¡Pues! No, creo que es un poco extraño, ¿no? Está lleno de zombis, de huevo viscoso y de perros asesinos. Menudo... Bastardo, hijo de puta. Ah, vale, que estoy haciendo eso. ¡Eh! Con lo guapo que es. ¿Por qué no cooperamos? ¿Cooperamos con ti? Si... yo lo haría. No. No. No, 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 no. El nombre es Rebecca Chambers, pero eso es Officer Chambers para ti. Se están bien pichas. Bueno, Rebeca... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esa es la puerta automática de la que hablaban. O sea, que tengo que ir al techo del quinto. Espera, espera. ¿Y estas escaleras están dentro de un tren, tío? Si son de madera con moqueta. Este... 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 Este tren... Que... Que era, tío. ¡Hombre, Don Marrón! ¿Cómo está usted? Mire. Se lo va a creer, pero te has hecho una puta mierda. Y está usted aquí como tan tranquilo. ¿Sabe usted? ¿Señor zombi? ¿Señor zombi? ¿Señor zombi? ¿Señor zombi? Ah, no. Está muerto del todo, ya. ¿Eso qué polla es, tío? O como no venga el pavo a ayudarnos, la llevamos regular, eh. Pero vamos. Andando. Andando. Tío, rico, tío. Ayúdame. Ayúdame, tío. Ah, esto pasa si huye. Ah, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Aquí estaba Johnny para salvar el día. Ya. 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 Uh, oh. Ya, eh. Uh. oh 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 Dios es que que es buzzer es todo es que el otro cantando es todo demasiado buzzer es que me estoy quedando un poco tocado Es que es todo el tren El tío de la pose de la bata Todo, todo, eh También he exagerado el otro con los tatuajes Vamos a ti No trae hierba verde por ahí Marihuana Anda, venga Pero en serio, una hierba verde Guía de todo el cambio de personaje Puede alternar entre los dos personajes protagonistas Rebeca y Billy Para utilizar sus diferentes habilidades y progresar en el juego El personaje que controla será el principal El personaje que no controla será el aliado Control del aliado El aliado puede moverse solo, pero lo puede usar para controlar el aporte mínimo Le dije aliado en la pantalla de estado Para decir como quiera que actúe solo Vamos a personas que se mueven por separado Equipo, el aliado sigue el personaje principal Ofensivo, pasivo ¿Cómo es esto? Para superar situaciones difíciles tendrán que decidir que personaje saldría mejor del atolladero Intercambiar objetos Cuando tu aliado esté cerca puede intercambiar objetos En la pantalla de estado Elige el objeto del personaje principal Selecciona el comando Intercambiar Tiene siguiente habilidades Puede combinar hierba No se defiende muy bien Puede utilizar el botiquín para mezclarse a estas tías No se defiende muy bien Eso es como habilidad, ¿no? No se defiende Que habilidosa es Soy un poco manta Mili No puede combinar hierba Especialmente hábil en combate Puede empujar objetos grandes Si el aliado está atacado Ambos personajes morirán En sufrir ideas graves Se han visto a su estado de vez en cuando Si un aliado está siendo atacado En una habitación diferente Pedirá ayuda por radio En un momento unirá a socorrerle Si necesita tu ayuda Coopera contra... Algunas situaciones son demasiado regadas Para un solo personaje Cuando está en un aprieto Quizás tu aliado puede echarte un cable Hostia puta What the fuck? Osea que con la V Ahora soy Billy Hey! Que pasa, chicos? Aquí hay una escalera Parece que conducen al techo del vagón Subir la escalera Fe! He puesto Billy y Rebeca Deberíamos de... 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 Deberíamos de darle una... Una hierba Deberíamos Deberíamos Deberíamos... Deberíamos... Deberíamos de darle una hierba Hostia puta tío Que... Caos Que... Caos Que... Caos Intercambiar... Este es Billy, ¿no? Vale Tómate la hierba Anda Anda, anda Anda, anda Anda, anda ¿Con quién me muevo? No Ven Anda ¿Sabes qué polla hay que hacer por aquí? Hostia, por lo menos Lo que es la situación esta curiosa, ¿no? Pero es que... Lo de antes de las poses... Tío... Me ha matado, eh Me ha matado, eh Aquí hay un agujero en el techo Realmente está acercarse más Y unos cables Que hacen pompón El cable de imitación se ha partido ¿Volver a unir el cable? Claro Ese... No veo... No veo el peligro Es cierto que está bueno Vale, esperad por la lluvia Que la lluvia era el 13 y así va muy bien Eh Hazlo tu Billy Justo a tiempo, porque está llenado tantas de baba Billy 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 Rebeca, salta al agujero, tia Rebeca Rebeca Salta al agujero Rebeca 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 no... O sea que toca separarse, ¿no? Vale, bien Oh, algo que brilla Coger llave del tren Claro que sigue A ver Lo que polla es Usted tiene un mechero de personal, tío Examinar A ver qué pone aquí Pone... Construy categoría A ver qué Vale, 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 vale Con algo afilado Hombre, pues ya me contará Puñal, no, no, no Ah, no O te equipas una cosa o te equipas otra, vale, bien Con algo afilado Como no sea con mi ingenio Esto es el mesero El mechero de Billy Que se ve que fuma Mechero está vacío Anda, que vaya, 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 vaya No puedes utilizar esto ¿Puedes cambiar el traje de tu personaje? What? What? Hostia, es verdad que viene con de Hostia puta, tío, que pinta de chulo Esto es muy grande Esto es muy grande Esto es muy grande Esto es muy grande Hostia, que juego más cani, tío Que juego más cani Anda, Rebeca Vas tú, que opinas, del tema Opinas que bien, ¿no? ¿Qué opinas que bien? Bueno, Rebeca Bueno, ya le ha dado la corriente O sea, a lo mejor que con Rebeca Pues simplemente tengo que Volver yo sola con mi vida regular Y hacer una la puerta Que antes se había Quedado quieto Vas a morir Rebeca Vas a morir O sea Sí Un juego No tiene mala O sea, está mejor Resen nivel 1 Las cosas como son Es que lo de las poses Y lo del tío cantando Ha sido demasiado para mí Ha sido demasiado para mí Hostia, después de ella Le he vuelto a dar la tecla Que no era Lo de cambiar de personaje Vale, bien Pero No sé No, no No lo veo Está cerrada por el otro lado No, no Es la puerta La puerta que antes no se abría Ya está No tiene más misterio ¿Y el punto de guardado? ¡Ejey! Cacerolas y sartenes Vamos, vamos a ver Es una levira de tamaño industrial Está cerrada por el otro lado Esto es lo que está cerrado por el otro lado, ¿no? Esto es una trampilla de tamaño industrial Con una sartenes de tamaño industrial ¿Y esto qué huevo es? ¿Querés colocar un objeto en el montacarga? No Porque es que no... ¡Ah, vale! Vale, bien ¿Tú tienes acceso al montacarga por aquí? Sí ¿No? El acceso de servicios se ha parado en la primera planta Llamar al acceso de servicios Sí Vale, bien Ya lo voy pillando Tiene tarea, el jueguecito, ¿eh? ¿Querés colocar un objeto? Sí, la llave Una llave O sea, ¿y de uno en uno? ¿Y no puedo mandarle también a planta verde? No ¿Puedo colocar también a planta verde? Hay un objeto O sea, uno por uno Lo que hay Lo que es Es lo que hay O sea, no puedo poner una llave y una planta Porque se podría atar Acá Ah, está claro C Ahí está, a ver Ya, del revisor Impresionante, ¿eh? O sea, impresionante 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 O sea Impresionante Esto está diseñado para que yo vaya pasando cosas entre personajes ¿No? Y me parece cojoludo No puedo meter una llave y una planta A ver Sí Quiero colocar objetos A la planta Que no cabe Es que La llave podría afectar a la planta Y la planta a la llave No podría funcionar bien Me vuelvo a equivocar de botón El control de luego se las trae, ¿eh? O sea, yo no sé quién diseñó esto, pero Anda, sí Anda, sí Bueno, pues Vamos a ver ¿Qué llave nos han dado? ¿Qué llave nos han dado? ¿Qué llave nos han dado la llave del handel, no? Nosotros estamos aquí Nos han dado la llave del revisor Vale, bien Aquí no va a ser de todas maneras Por aquí arriba tampoco Así que nada Vamos a ir avanzando A ver qué más hay Es simplemente que no recuerdo elazo Ahí Ahí, ahí Te calles Hay drama Este no pisa cabeza No, no pisa cabeza Me llevo un bocado de gratis No le pisa la puta Cabeza Evidente que me he cargado partida, ¿no? Porque estoy demasiado Tocado Como para seguir adelante Pero bueno Y ahora que vamos a subir a la segunda planta Vamos a hacer unas pequeñas impresiones del juego Hombre, no he jugado el original Pero por ahora regular Siento que bueno Lo que es el remasterizado y tal De la estructura Está muy bien El de los vídeos Es fatal No sé yo, ¿eh? No sé yo si se cree con esta serie o no Menos mal que no me lo he comprado El todo Así que bueno chicos Ya os contaré Si sigo con esta serie Después nada La primera El primer impacto No ha sido muy favorable Ya veremos Si sigo o no sigo O me digo otras cosas Hasta la próxima entrega Hasta acá Hasta acá Hasta acá